En el marco del simulacro institucional invitamos a toda nuestra gran comunidad institucional a que se vincularan a esta actividad. Fue así como para el campus principal y para nuestro CSU a nivel nacional los invitamos a hacer evacuación de las instalaciones. Para el caso específico de la sede Colores y City Campus los invitamos a hacer acciones de autoprotección en las instalaciones donde incluimos no solamente a los trabajadores sino también a los estudiantes que nos acompañaban en esta jornada. A nivel institucional dimos un alcance a todas las personas que se encontraban en casa incluidos estudiantes donde los invitamos a que de cara a una situación de emergencia buscaran acciones de autoprotección. El objetivo de esta importante actividad es que como casa de estudio queremos seguir aportando a la sociedad de manera tal que garanticemos el cuidado, la protección y la vida frente a situaciones de emergencia. Como institución somos conscientes que en estos procesos de reapertura tenemos que seguir cuidando y es de esta manera la que tenemos que seguir aportando de cara a mantener una institución segura y comprometida con la vida. Desde la Gerencia de Talento Humano y Desarrollo Organizacional agradecemos a todos y cada uno de los que se circularon con este propósito institucional. Gracias. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.